Taliana Vargas es una hermosa colombiana que fue reina nacional de belleza en el 2007 y en el 2008, después de 15 años que hacía que una colombiana no llegaba a las semifinales en el Miss Universo, ella quedó como virreina universal, aunque todos sabemos que le robaron la corona en Vietnam. Esta hermosa mujer, de unos 78 metros de altura, sin tacones, merecía quedar como la reina universal, pero al igual que lo que pasó con Paola Turbay en el 92, Paula Andrea Betancourt en el 93 y y Carolina Gómez en el 94 quedó de segunda. La virreina es... Taliana se casó y ha procreado dos hijos, Alicia y Antonio, sin embargo sigue regia, con un cuerpo envidiable, radiante y joven, pero si hay algo que ha cambiado en ella, pues hace varios años la también actriz padece vitíligo, una enfermedad autoinmune que según Mayo Clinic es una enfermedad que causa la pérdida de color de la piel en manchas. Las áreas descoloridas generalmente se agrandan con el tiempo, la afección puede afectar la piel de cualquier parte del cuerpo, también puede afectar el cabello y el interior de la boca. Normalmente, al color del cabello y la piel lo determina la melanina. El vitíligo se produce cuando las células que producen melanina mueren o dejan de funcionar. El vitíligo afecta a las personas de todo tipo de piel, pero puede ser más perceptible en las personas de piel morena o negra. Esta afección no pone en riesgo la vida ni es contagiosa, puede ser estresante y hacerte sentir inseguro de ti mismo. El tratamiento para el vitíligo puede restaurar el color de la piel afectada, sin embargo, no previene la pérdida continua del color de la piel ni una recurrencia. Lo que tengo vitíligo, para los que no sabían, es una falta de pigmentación en la piel. Mucha gente puede ver si ven manchita planta con las manos. Tengo la enfermedad de Michael Jackson, para que la gente se relacione. Taliana, quien es una mujer muy creyente y católica practicante, asevera que su confianza la ha puesto en Dios y en la Virgen, pues esta enfermedad no le causa ningún dolor, ni piquiña, y gracias a su espiritualidad, tampoco se siente insegura de sí misma, como es el caso de muchas personas en el mundo, que, incluso, han terminado con su existir por sentirse diferentes y rechazados. No, 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 Rafael, por favor. No, ningún, relájate. Aquí Valery tiene que saber la verdad y saber quién es realmente el de tu pugliese. Pugliese, ¿eso qué es, ve? Ah, ¿y acaso quién eres tú? No, 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 no. Puntó Taliana en una entrevista con el programa Los de Todo del Canal 1. Es un tema de vanidad, he tenido varios tratamientos y todavía ninguno me ha funcionado, pero hoy tengo unas manchitas que me hacen lo que soy, y como hoy tengo esas manchas, tú debes tener algo que de pronto, socialmente, te hace ver equivocado o diferente, pero eres tú, comentó en la misma entrevista. Estas manchas no definen quién soy, ni afectan mi personalidad, ni mi seguridad, ni me hacen más o menos bella. Solo viven conmigo, no me duelen, ojalá todas las enfermedades fueran como esta. Aceptémonos tal como llegamos al mundo. Eres mío, vitíligo. Escribió la actriz en una publicación de Instagram, red social en la que tiene más de 3.3 millones de seguidores. Taliana Vargas nació en Santa Marta, creció en un hogar con algunos problemas matrimoniales, que finalmente terminó en divorcio. El escándalo que se hizo en su pueblo fue muy grande, pues una mujer con cuatro hijos, como había tomado la decisión de separarse. Pero eso al final no fue un impedimento. A Taliana Vargas, su madre y su abuela materna se encargaron de llevarla por el camino del evangelio en la iglesia católica. Ella cuenta que amaba ir a misa, rezar, pero sobre todo obsequiarle rosas a la Virgen. Tiene toda la coherencia y me acuerdo. Cuando era pequeña mi abuela me llevaba a los grupos de oración, yo rezaba, oraba, me encantaba cantarle a la Virgen. Mi mamá siempre ha sido en Santa Marta. El tiempo pasó y la joven taliana se fue a los Estados Unidos a estudiar y trabajar. Allá fue mesera y un día recibe una llamada en la que le proponen regresar a Colombia y prepararse para un reinado. Vargas asegura que no volvió tanto por el certamen de belleza, sino por estar en su tierra y con sus amigas. En 2007 queda como señorita Colombia. En el 2008 representa a nuestro país en el Miss Universo y es finalista. Estudia actuación y debuta en Chepe Fortuna, al lado de Javier Jatin. Una producción que se robó la atención dentro y fuera del país. Yo lo que te tengo que decir es que Joaquín y Lucía son tus hijos. El tiempo continuó, pero a pesar de los éxitos y del reconocimiento, Taliana Vargas sentía el deseo de llenar un vacío en su vida que ni siquiera ella sabía identificar que era lo que le faltaba. Un día, cuando estaban en grabaciones de Rafael Orozco, el ídolo, se levantó un domingo temprano, pero amaneció cansada. Salió a caminar y se encontró con una iglesia en construcción, que nunca había visto, aún viviendo hacía cinco meses en el lugar. Vio al padre que estaba organizando cosas y se acercó a saludarlo. Terminó confesándose y se quedó en la misa. Tranquila, porque estaba muy cansada. Yo en esos momentos creía que era física, un cansancio físico, pero emocionalmente me estaba muy cansada. Y veo a la derecha y había una iglesia. Después de la eucaristía, el sacerdote se le acercó y le hizo una pregunta sencilla pero trascendental. Taliana, ¿quieres cambiar tu vida? Sí, padre, contestó. Entonces te voy a dar cinco piedritas para que derribes cualquier gigante. Primero, haz el rosario todos los días. Segundo, comulga. Tercero, confiésate. Cuarto, ayuna. Y quinto, lee la Biblia. Sin embargo, ella lo primero que hizo al escuchar que debía hacer el rosario a diario fue decir que no tenía tiempo, pues no podía gastar demasiado tiempo orando cuando mantenía tan atareada. El sacerdote le enseñó el rosario de la paz, que no dura más de tres minutos. Y de esta forma empezó su vida de oración, aunque al principio fue duro. Yo no tengo tiempo para un rosario. No tengo tiempo, padre. Y me dio entonces el rosario de la paz, que es cortitito. Y me dijo, Taliana, esto te va a tomar tres minutos. ¿Tres minutos tienes? Y yo, sí, padre, tres minutos sí tengo. Pero solo tres. Si se demora más de cuatro, no tengo. Estoy ocupadísima. Entonces comencé así. Hoy día hace el rosario hasta tres veces al día y vive conectada con Dios. Según ella lo dice, su vida espiritual es más importante que la profesional. Por esto, y por sus dos pequeños, es que está tan alejada de la televisión. No es por el vitílico, como muchos lo han dicho, sino porque está dedicada a sus bebés. No te puedes dedicar más tiempo a tu hogar y a tu esposo. Tan querido, ¿no? Gracias. Permiso. Sigue. ¿Qué tal ese grosero? Ni siquiera invita al grado. ¿Y tú, qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. No te puedes decir, 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 no